Hola, mi nombre es Oya Noidera y seré vuestra formadora en el curso de herramientas de Google for Education. Seguro que has escuchado hablar de estas herramientas con anterioridad y probablemente las hayas utilizado en múltiples ocasiones y en múltiples de tus clases. Para ello utilizaremos el potencial de estas herramientas con una base pedagógica, es decir, no solo nos vamos a quedar en entender cómo funciona por ejemplo un Google Drive, sino que vamos a ver de qué forma podemos sacarle partido y sobre todo esto nos ayudará a potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, aportando incluso metodologías que se puedan adaptar a todas estas herramientas. Por otro lado y no menos importante, trabajaremos nuestro entorno personal de aprendizaje vinculado a todas estas herramientas, es decir, qué utilizamos, qué herramientas o qué documentos utilizamos para aprender progresivamente y continuamente. Y por otro lado utilizaremos nuestra red de aprendizaje personal que sería nuestro PLN. Qué herramientas, qué redes sociales utilizamos para colaborar con otros docentes y para enriquecer así nuestro aprendizaje y sobre todo nuestros contenidos y asignaturas. Seguro que esto te ha llamado mucho la atención si no te ha conquistado. Pero, por si acaso, déjame que te cuente que también utilizaremos las herramientas como Google Classroom para colaborar con otros docentes, para crear asignaturas y, por supuesto, crearemos dinámicas en gamificación y reciclaremos materiales que ya tengamos para poderles dar un uso distinto y para poder meter interactividad y enriquecerlos. Si una de tus necesidades es ahorrar tiempo y mejorar la comunicación con otros docentes para que tu día a día sea muchísimo más fácil, este es tu curso. Si quieres organizarte de forma eficiente y conocer bien los permisos a los que compartes y con los que trabajas, este es tu curso. Si quieres organizar tu clase o distribuir de una forma distinta el flujo de la organización que tengas en tu asignatura, colaborar con otros docentes, crear contenido interactivo, material interactivo, vídeos interactivos, este es tu curso. Y, por supuesto, que esto no quedará aquí. Esa creación de contenidos no solo lo haremos con herramientas de Google, que también, sino que aportaremos herramientas como Geniali, como Canva, Quizzes... Seguro que todas estas te son familiares. Así que os espero el próximo 1 de julio y estaré encantada de poder conoceros y escucharos sobre todo.